Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante para todos los niños del mundo. Los derechos de los niños. Los derechos de los niños son como un escudo que nos protege de toda la crueldad, del abandono y de las cosas malas del mundo. Bueno, iniciamos el video. Derecho número uno. La igualdad. Todos los niños queremos que nos respeten sin importar nuestra religión, nuestro color de piel, nuestra condición física o el lugar en el que vivimos. Derecho número dos. La identidad. Todos los niños y niñas necesitamos un nombre y apellidos para distinguirnos de los otros niños y niñas. Derecho número tres. El amor. Todos los niños del mundo queremos vivir con nuestra familia. Que nos cuiden, que nos alimenten y sobre todo que nos quieran. Derecho número cuatro. Derecho número cuatro. La educación. Todos tenemos derecho a tener una buena educación y tener lo necesario para estudiar. Derecho número cinco. La protección. Todos queremos que nos protejan de las cosas malas que existen y también que nos cuiden, sobre todo de eso. Es una cosa muy importante también. Derecho número seis. Derecho número seis. La salud. Todos necesitamos, no queremos, necesitamos que nos cuiden cuando estamos enfermos y sobre todo que nos den las medicinas. Derecho número siete. Número siete. La solidaridad. Todos tenemos derecho a decir lo que sentimos y lo que queremos decir. Derecho número ocho. La integración. Todos queremos integrarnos con niños de nuestra edad o con personas que nosotros conocemos. Derecho número nueve. La denuncia. Todos tenemos derecho a ser protegidos contra la crueldad, el abandono y la explotación. Y por último, y uno de los más importantes, derecho número diez. El auxilio. Todos tenemos derecho y necesitamos que nos cuiden en un lugar de paz, tolerancia y en un lugar de paz. En el que todo esté bien. Bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Denle like. Suscríbanse a mi canal. Denle a la campanita. Y lo más importante, escriban en los comentarios. ¿Qué quieren que suba en otros días? Bueno, nos vemos.